No, nosotros demostramos que podemos repetir un placar que iba en contra hasta el final del partido, o sea, luchamos, o sea, la cancha no nos proporcionó un buen fútbol, pero los goles salieron en el final, hay que festejar, seguir el paso para mantener el invicto y buscar el superliderato que es lo que queremos. No, matemáticamente sí, pero no se puede aflojar porque sabemos que en el fútbol se puede pasar muchas cosas y nosotros lo que no queremos es que detenemos sorpresas ahí más hacia adelante. No, o sea, la cancha no proporcionaba lo que vinimos a jugar nosotros, o sea, no podemos mantener el balón, o sea, que tenemos posición de pelota y todo eso, entonces yo creo que vale más por el resultado y a veces también no solo el fútbol bonito que se gane partidos, hay que poner un poquito también de esperanza hasta el final, por un poquito de fuerza, porque a veces el fútbol se da la fuerza también. Estamos trabajando para hacer el mejor de cada uno, a cada día hablamos, a cada día estamos entrenando para mejorar y si nos dan el invicto, bueno, o sea, pero lo primero que pusimos nosotros era calificar a Liguilla, entonces este objetivo ya lo concretizamos, entonces ahorita hay que buscar el mejor, lo que viene pasando a Liguilla. Sí, o sea, este viene siendo un clásico ya en ascenso, hecho por el triunfo que tuvimos sobre ellos en el primer año de Braavos, pero eso ya ha pasado, entonces hay que ver lo que, porque todas las equipas ya se han cambiado, tanto nosotros contra ellos, ya traen otros jugadores y jugadores que estaban allá, están acá y otros que se fueron, y entonces sabemos que es otro partido y es otro torneo. Lograr cosas históricas siempre es bueno y aún más para un equipo como Braavos, como una ciudad de San Juárez, siempre está aportando cosas a toda la división de ascenso y entonces para nosotros sería una cosa muy buena, pero no va a valer de nada si no salimos campeones.